En Manjares de la Tierra desarrollamos los productos de modo artesanal, pero con todos los controles industriales necesarios para desarrollar productos de muy buena calidad. Manjares lo que otorga es confianza, seguridad y un saber hacer en la trufa. Llevamos muchos años trabajando, la conocemos de primera mano y controlamos el total de la cadena, puesto que somos quienes las limpiamos, somos quienes las seleccionamos y luego elaboramos nuestras conservas. Entonces, seamos un punto de referencia en nuestro sector y lo que más te puede aportar es sobre todo un saber hacer. Queremos tener trufa a lo largo de todo el año, que no sea algo estacional y ellos nos ofrecen ese producto y esa calidad. Nos dedicamos sobre todo a hacer cocina de territorio. Creo que es muy importante para nosotros, en fin, nos identificamos con las materias primas que tenemos en nuestra zona y revalorizarlas, el darles el máximo valor que se merecen y que tienen. Solemos utilizar el aceite de trufa porque sabemos que no lleva aromas añadidos y el queso trufado, a mí el queso trufado que tienen me encanta. Estoy enamorada del queso. Estamos investigando para sacar nuevos productos con nuestra filosofía, que es solamente trufa. Nos acoplamos a lo que el cliente nos demanda, en cuanto a formatos, igual en congelada que en trufa fresca. Este año hemos desarrollado mucho el tema online para poder llegar a toda la gente, igual en fresca que en producto envasado. Y luego tenemos distribuidores y representación en casi todas las provincias. También exportamos bastante producto, con lo cual no hay ningún problema para poder adquirir los productos de Manjares. Manjares es una apuesta segura, sobre todo en nuestro mundo de la trufa, la tuérmela, los poños, los productos, porque siempre va a estar respaldada por la calidad y por el compromiso. Y al fin y al cabo hoy en día es lo que hace falta, compromiso y seguir trabajando juntos para crecer.